Yo, yo ¿Qué haces hablando escoria? No conoces mi historia Pase mis penas antes de besar la gloria La calle otra familia, si te veo jodido me jodo Y si le pasa algo a un hermano nos metemos todos Ese al que tú llamas, moro de mierda o negrata Me dio su mano cuando me hizo falta Barrera, tu poli no llegó cuando robaron a mi abuela Estaría ocupas nifando lo que quito a mis colegas Entre palos y delitos algunos se despiaron Nos demostramos hoy por si mañana no nos vemos Pobres, soltados, la vida nos enseñó a levantarnos Y a aprender cuando caemos Lucho por mi barrio, porque a mi viejo le trajo un trabajo Que ya no esté jodido por el dinero No olvido a los que están en el cielo Porque nunca morirán del todo si están sus recuerdos Papá lo siento, la vida me hizo daño pero me hizo fuerte Por las cosas que no supe agradecerte Por las veces que me preguntabas si yo te mentía Por las veces que no te dije te quiero y ofendía Cuando me fui de casa preocupada me llamó la tía Me dijo que sabías que vendía Dijiste que había roto una familia y que iba a acabar preso Y yo rayado por haberme largado sin darle un beso Me crió mi hermana desde que era bien pequeño Mi viejo curraban y nunca estaban en quelo En mi casa había cariño pero faltaba dinero Mierda de salario y endeudados hasta el cuello Mamá te doy las gracias y por hoy soy alguien Si tu amor, tu alegría y tu esfuerzo en educarme Si tus fuerzas y tu lucha contra el cáncer Si tus ojos porque tú me has enseñado a no rendirme Lo que somos y lo que hemos sido La risa y lo que ha dolido Los que están, los que se han ido Esperanza para los niños es lo único que pido Que nada nos puede después de todo lo sufrido Lo que somos y lo que hemos sido La risa y lo que ha dolido Los que están, los que se han ido Buscando una salida, curando heridas Bonita pero te hace llorar, así es la vida Sonrisas con lágrimas, me acuerdo y siento lástima La vida te hace adicto a lo que más te lastima Lucho por ser libre como Palestina Porque nada es imposible mientras quedes salud y alegría Sigo siendo el niño al que paseabas por el parque A tu lado era indomable, tus huellas imborrables Por mucho que lo intenten no habrá nadie que te iguale Espérame, te tengo muchas cosas que contarle Si de repente te das cuenta de todo lo que ha cambiado Ves a tu vecino el pequeñajo que ya va al colegio Que has madurado y algún hermano se ha enganchado El tiempo pasa si no miras el externo Lo corres o te pillas, lo aprendí de los mayores Afrontar lo que venga con confianza y los cojones Los errores crecen en la calle y sus complicaciones Las hostias, las locuras, los males de amores Las primeras ganadas, las liadas, las peleas Nos unieron por vivirlas juntos en la misma esfera Momentos buenos allá afuera, ojalá volvieran Como a los que nos quitaron por meterles entre rejas Nos cambiaron por la droga y otros por la envidia Entre fallos perdimos la inocencia muy deprisa Dios, si es verdad que estás arriba, danos luz en esta vida Cuida de mis chavales, mi familia Solo éramos niños, el miedo no existía Fue duro asimilar como escaparon esos vías En esquinas o portales vivimos dificultades Nos hicieron irrompibles como nuestras amistades Cuántos líos, cuántas veces nos involucramos Cuántas salió bien y cuántas nos pillaron Orgulloso de lo que nos ha pasado Hermano, no fue tan difícil, siempre hubo amor al lado Lo que somos y lo que hemos sido Las risas y lo que ha dolido Los que están, los que se han ido Esperanza pa' los niños es lo único que pido Que nada nos puede después de todo lo sufrido Lo que somos y lo que hemos sido Las risas y lo que ha dolido Los que están, los que se han ido Buscando una salida, curando heridas Bonita pero se hace llorar, así es la vida Donde los niños, que se han ido Vida a la vida Que Republicans Los que están, los que se han ido Y que se han ido Poder a la vida Enseñar a los niños Que se han ido Qu То Por Cu 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 Cu